...también a quienes son emprendedores y son vulnerables, los emolienteros. Un emolientero en una esquina puede ser también víctima de la delincuencia y la extorsión. Claro que sí, lo hemos visto. Lo hemos visto, de hecho. Pero miren ahora lo que el municipio y ellos mismos han acordado. Colocar en sus kiosquitos, en sus puestos de venta, cámaras de vigilancia que puedan también registrar un asalto, un robo a mano armada o un atraco. Veamos, en la imagen. Como si le hubieran pegado, hasta que agua, guau. Ay, pobre. No ha llorado para saltar la roja, no ha llorado para saltar el tragalú todavía. Y llora porque está parado. Ah, sí. Este delincuente que intentó robarse la cámara de seguridad de una vivienda y fue atrapado por los vecinos en su huida, lloraba por su inocencia ante la policía de Los Olivos. Ahí sí lloran, carambas. Los vecinos frustraron su plan y lo detuvieron. Pero, pese a la fragancia, el delincuente que, según cuentan, es reincidente en la zona, se atrevió a minimizar el hecho. En la esquina le han robado cámaras. Hay dos cables viejos en una casa. Hay dos cables viejos. ¿Cómo va a haber cables viejos en una casa? Hechos delictivos como este ocurren todos los días en el distrito. En lo que va del año, solo el personal de Serenazgo de Los Olivos ha logrado la captura de 401 delincuentes que, en su mayoría, se dedican al arrebato y cogoteo en las principales calles de este distrito. Por ello, están acoplando aliados a su estrategia de seguridad. Aliados como Edrugo Ramos, emolientero cuyo carrito es hoy un puesto de vigilancia. Acá tenemos la primera cámara para los públicos. Edrugo, quien tiene ocho años vendiendo desayunos en la avenida Próceres, ha sido testigo de decenas de robos en esta zona. Por ello, ha decidido convertir su carrito de desayunos en un puesto de vigilancia en servicio al distrito. Claro, yo me sumé a esto cuando había muchos robos y ya tenía este proyecto ya con mi presidente, con la asociación de Moliciempre, tenía el proyecto ya planteado. Lo que nos faltaba solamente es el convenio con la municipalidad, pero ahora ya lo tenemos. Los señores emolienteros han conectado sus cámaras en sus puestos de venta y eso ya lo conectamos a nuestra central de videovigilancia. Estamos en la primera fase con seis carritos. Zonas como Óvalo Guandoy, la primera de Pro, Megaplaza, entre otras, contarán con estos puestos de emoliente equipados. Los emolienteros podrán hacer su labor con total tranquilidad porque la notificación a la autoridad ante posibles robos a mano armada y emergencia serán automática. El arma ha sido detectada de forma inmediata. Una vez que detecta, el operador de cámara que está en la central del monitoreo valide que es un evento real y se lanza ya al personal de campo para que realicen la intervención. Se espera que 30 nuevos emolenteros se sumen a la estrategia, además de otros negocios en esta segunda etapa del plan Aliados contra la Delincuencia en Los Olivos. Bueno, vigilancia, ¿no? Más ojos en la ciudad. Suman, sin duda, para poder también que cuando se requiere una prueba, una evidencia, ahí esté. Felicitaciones también a quienes están tratando de protegerse. Ya la sociedad civil tiene que protegerse. Los vecinos colocan cámaras, ellos también tienen que instalar algo ahí en sus puestos. Y es una buena idea porque los emolenteros se trasladan mucho. Entonces, si es una cámara 360, puedo hacer un registro también de varios trayectos, ¿no? Claro que sí. Bien, avanzamos.